Ahora, quiero contarles algo que lo venimos subrayando. Cada vez que hay problemas económicos, cada vez que hay plata en la calle porque la gente va a sacar dólares del banco... O incertidumbre en este sentido, claro. ...o incertidumbre, aparecen los cuentos del tío, los oportunistas, los estafadores, que engañan y que roban. Algunos directamente son asaltantes, arman bandas, y hay más actividad delictiva en el microcentro, por ejemplo, en estos días. Bandas de salideras, por ejemplo. Lo hablamos el lunes, ¿no? Tener prevención y precaución a la gente que saca dinero del banco. Vos habías hablado del tema de que no se toquen en el lugar donde tienen la plata. Que nadie te lleva la plata a domicilio. La gente adulta que decían que no den entidad a ese tipo de situaciones. ¿Y ahora de qué estamos hablando, Pablo? De la cantidad de hechos. Hay una estadística periodística. Se ha hecho alrededor de 200 denuncias en 48 horas solamente en Ciudad de Buenos Aires. Vinculadas a esto. Y en Gran Buenos Aires vinculadas a este tipo de delito. El efecto, crisis. Claro. Hay crisis, hay más delincuentes. Es así y siempre fue así en nuestro país. Lo que debemos decir es, por un lado están, lo que acabo de mencionar, los robos a la salida de los bancos. Los arrebatadores. Arrebatadores o salideras bancarias. Eso por un lado. Hay más, y saben que hay más plata en la calle. Hay más gente. Usted fue al banco. Bueno, hay más gente en el banco sacando plata. Entonces hay más delincuentes buscando más víctimas. Eso por un lado. Hay que estar muy atentos. Después lo que crece son los engaños, los cuentos del tío. Sí. Cómo llaman por teléfono a distintas casas. ¿Sabes qué? Buscan la víctima a veces al boleo. Generalmente es al boleo. Y es por nombre. Y es por nombre. Me va a entender. De acuerdo a la guía o a los números de la guía telefónica, generalmente el que atiende el teléfono fijo, o el que tiene teléfono fijo, o atiende, no es un chico. Si vos llamás a una casa donde hay un adolescente, el teléfono no te lo atiende ni loco. No. Que atiende una persona mayor y generalmente un abuelo. Y la gente joven se maneja con celular. No usa habitualmente la línea, ¿no? Un matrimonio joven ni siquiera tiene teléfono fijo en la casa. Salvo que lo necesite por otras cuestiones. Si no, no pedís un teléfono fijo. Ya no. Ya no. Y en la guía telefónica aparecen los nombres de los usuarios. Claro. Hay nombres que son nombres de abuelos. O nombres de abuelos. Vos sabés cuál es un nombre de abuelo. Si te pones a mirar en la guía te vas a dar cuenta. Si lo sabemos nosotros, imagínate un delincuente que está esperando. Que está todo el tiempo en eso. Claro. A ver, ¿te podés equivocar? Sí. Pero por descarte tenés más chance por algunos nombres específicos invocarle a un abuelo. Y aparte también una cosa más. En general la gente más grande que ha atravesado otras situaciones de crisis suele vivirlas o experimentarlas de una manera muy distinta a la gente joven. La gente joven en realidad es como más despreocupada o desprevenida frente a estas cosas y además tiene otros recursos para poder ver qué hacer con su plata. La gente más grande se deja llevar por su sensación, por su incertidumbre, por su miedo. Y aparte los apellidos que aparecen en la guía tranquilamente puedo tirarte un nombre de los que aparecen, el mismo apellido, ya que no sea un García o un Pérez. Claro. Y decís, bueno, te hablo de parte de tal y por ahí podés enganchar. La realidad también es que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo y si los abuelos tienen un mínimo ahorrito, ¿qué hacen? Lo guardan abajo del colchón. Entonces también está toda esta incertidumbre de saber que tienen esos pesitos, esos dólares guardados. Que lo pueden perder todo. Que es todo, es el esfuerzo de toda la vida. Es el ahorro de toda la vida. Telefe Noticias hizo un informe impecable sobre el tema, pero además habla con damnificados, con víctimas. Mírelo, presta atención, pero desde la prevención. Hay informes, por ejemplo, a una abuela que le robaron 3 millones. Pero mírelo desde la prevención, ¿qué es lo que puedo hablar? ¿Qué es lo que podés hablar con tu abuelo para, sin contagiar miedo, prevenirlo, prevenirlo? Estos informes sirven muchísimo para eso. Prevención. Vea. En esta casa de Rosario sonó el teléfono. Atendió a Ángela, la dueña de 80 años. Minutos más tarde, se llevaron los ahorros de toda su vida. Le hicieron el llamado a cuento del tío, con una llamada telefónica de supuestamente mi prima, en la cual le dijeron que un hombre iba a venir a buscar el dinero. Era un dinero, un dinero que tenía que venir a buscar porque tenía que llevarlo al banco. Y le pide que, dada la situación económica, le diga dónde está el dinero para realizar el cambio de moneda. Se utiliza la situación económica para engañar a la víctima. Exactamente. En este caso, puntual sí. Del otro lado de la línea, la abuela escuchaba a quien creía era su nieta. La voz joven le dijo que tenía que entregarle la plata a un amigo porque habría una fuerte devaluación del peso. Su cómplice llegó a la casa y entró. Pacíficamente fue buscando el dinero. Mi abuela se le iba diciendo dónde estaba porque pensaba que era un mediado, hasta que se dio cuenta, tarde se dio cuenta que algo raro pasaba. Y en ese momento ya era tarde. Apenas pasó esto, el hombre se fue en un auto gris. No sabemos si estaba acompañado o qué. También en el día de ayer hubo otro hecho similar con exactamente la misma modalidad. Es llamada por teléfono la misma modalidad. La familia agradece que el hombre que se llevó aproximadamente 3 millones de pesos no haya sido agresivo. La víctima no sale de la angustia que le generó el engaño. Ahora mismo está pasando un mal rato, llorando, hablando. Lo estamos consolando entre los familiares, hijos, nietos. Pero de a poco va mejorando, que eso lo rescatamos. Está mejorando. Entendió que la plata no es lo importante. Lo importante es ella. Y lo importante es que esté bien. ¿Sabés a quién le pasó esto? Que te vas a acordar a la mamá de Necky Galotti. Sí, 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 un engaño. Un engaño terrible, pobrecita. Pero hay un montón de gente mayor que le pasa. Sí, hay distintos tipos de inteligencia que hacen los delincuentes. Estos delincuentes hacen inteligencia básica. Como decía recién, si es telefónico el engaño, cambia el billete, hay un cambio de billete. Soy tu nieto, te mando a buscar con un empleado del banco. Te mando un cadete, claro. Te mando un cadete. Eso, por lo general, es por portación de nombre en las guías. Hay que decirle a los abuelos que nunca hagan nada sin consultarle a los hijos, a los nietos. O sea, cualquiera de estos llamados, porque quizás realmente ellos creen que puede ser algo real. Pero llamá a tu nieto, llamá a tu hijo. O sea, contale lo que te acaba de suceder. Y una recomendación, porque en general si se trata de un engaño, sea para un secuestro virtual o sea para un cuento del tío, que en realidad la lógica es la misma, van a evitar que vos cortes el teléfono. Por lo tanto, cortá primero el teléfono. Cortá, como sea. Y trata de buscar un teléfono alternativo con el cual, por ejemplo, comunicarte con tu familia. Porque si se trata de un engaño, ellos te van a enredar para tenerte ahí a tiro en el teléfono. Eso es telefónico. Claro, pero muchos de los engaños, como vos mencionabas recién, sea el cuento del tío o sea de este tipo, te llaman haciéndose pasar que están desde una entidad bancaria llamándote. Sí, eso desde un teléfono. A veces también lo que hacen es recorrer, en los barrios, por ejemplo, casa por casa, como vendedores ambulantes, o haciendo consultas o de una empresa de servicio médico. Bueno, hacen eso y ahí tienen toda la información y después atacan. Sin ir más lejos, también llegan muchos mensajes muy seguidos. No sé si les pasa de sorpresas. Te felicito, te ganaste un auto, manda un mensaje a tal número. Y realmente hasta a uno le sorprende porque te ponen felicitaciones como si fuese que realmente te ganaste un auto. Vamos a seguir con otros temas. Pausa y te parece. Sí, hago.